En perspectiva lo que dijo el presidente el viernes en IDEA, no estaba confirmado en general, creo que Cristina no fue nunca IDEA, ¿no? No. Yo he ido a varias cumbres ahí en Mar del Plata de empresarias y no la he visto. El que había ido fue Scioli como candidato del Frente para la Victoria. Scioli sí ha ido varias veces, pero bueno, estoy hablando de... Pero no Cristina. ¿Y es la primera vez que va el presidente a IDEA? Lo había hecho participaciones, pero virtuales. Claro, pero es la primera vez que va a Mar del Plata el presidente a IDEA. Justo, bueno, prácticamente su última IDEA, qué sé yo, porque el año que viene va a ser justo dentro de la elección. Y el presidente, ahí veamos el tape, son 30 segundos nada más. Primero, llama mucho la atención porque dice, debo ser re débil, pero... Y cuenta que todo lo que él dice se hizo durante su gobierno, se hizo por él. No menciona a nadie más. Dice Alberto Fernández. Asumiendo él solo la defensa de su gobierno, porque evidentemente vemos que ni Cristina ni la Cámpara defienden su gobierno y como dice Raúl Timar, muy probablemente hoy haya una crítica fuerte acá en la plaza. Fíjense, frente a los empresarios, 30 segundos, el presidente, algo de lo que tomó nota Cristina Fernández de Kirchner este fin de semana. El que afrontó la deuda con el fondo se llama Alberto Fernández. El que afrontó la deuda con los acreedores privados se llama Alberto Fernández. El que afrontó la pandemia se llama Alberto Fernández. El que fue a buscar las vacunas se llama Alberto Fernández. El que sigue enfrentando la guerra se llama Alberto Fernández. Y los que seguimos luchando por un argentino mejor somos todos nosotros. Todo Alberto Fernández, el presidente, ¿no? Asumiendo, bueno, que él quiere estar en el centro del escenario de la discusión política de este último año de sus gestiones. Y la segunda parte es el mensaje que envía Alberto Fernández para reivindicar a su gobierno a los empresarios. Y obviamente se diferencia del gobierno de Macri. Dice, en mi gobierno no espiaron, en mi gobierno nadie le pidió el 1% de su patrimonio para hacer campaña. Algo que se decía, digamos, en los corrillos que Macri en algún momento en la campaña electoral pedía a algunos empresarios. Pero ojo que también dice que en su gobierno nadie pidió un centavo para hacer obra pública. Cuando tenemos a la vicepresidenta en medio de un juicio oral en el cual el fiscal le pide 12 años de prisión. Y hemos visto a la vicepresidenta defenderse en ese juicio como puede. Y el presidente está diciendo, miren, que a diferencia de otros gobiernos, en mi gobierno nadie le fue a pedir un centavo para hacer obra pública. Mirá. Para poder generar un diálogo es necesario ceder. La palabra ceder es una palabra compleja. Porque muchos sienten que ceder es lo mismo que perder. Si yo cedo, yo pierdo. En el presente, muchas veces cuando hablamos de la necesidad de respetarnos en la diversidad, en cuestiones de género, yo escucho decir a muchos, bueno, nosotros tenemos que ser tolerantes. Yo detesto la palabra tolerancia. Porque uno tolera lo que le disgusta. Y la verdad, lo que uno tiene que hacer es respetar la diversidad del otro. Eso es lo que tiene que hacer, respetarnos. A mí no me tiene que tolerar nadie, me tienen que respetar. Y yo no tengo que tolerar a nadie. Yo tengo que respetar al que piensa distinto a mí. Ustedes son empresarios de este país. Yo los desafío. En este gobierno, ¿alguien les pidió el 1% de su patrimonio para que pueda haber un gobierno? En este gobierno, ¿alguien les pidió un centavo para hacer obra pública? En este gobierno, que tiene 3.500 obras públicas en ejecución, entregó 65.000 viviendas, está construyendo 140.000 viviendas, ¿alguien les pidió algo para poder llevar adelante esas obras? ¿En este gobierno alguien los mandó a espiar? ¿En este gobierno alguien llamó a un juez para que ustedes los persigan? ¿En este gobierno alguien usó la AFIP para que se metan en las empresas de aquellos que nos critican? Yo los desafío porque la respuesta de ustedes siempre va a ser no. Y la verdad... Es en idea, y vuelvo a la plaza de este momento, porque todos interpretaron ahí un mensaje, obviamente a Macri, pero fundamentalmente también a Cristina, con el tema de alguien les pidió algo para hacer la obra pública, o alguien usó la AFIP para perseguir. La crítica básica al kirchnerismo de los empresarios era que si criticaban a Cristina o a Néstor Kirchner, les enviaba la AFIP. Echegaray estaba en su momento en la AFIP. Y Alberto Fernández, que además criticaba eso cuando estaba en el llano, ahora lo retoma siendo presidente. Vos decís que, bueno, que parte de la ruptura total en este momento del presidente, que no se habla con la vicepresidenta, se va a expresar ahora en la plaza a partir de estos dichos del presidente. No solo se va a expresar en la plaza, esto sigue de hoy en más. Primero te imaginás con la hipersensibilidad de la vicepresidenta, sometida al juicio de vialidad, y después de haber sufrido un atentado que casi le cuesta la vida, esas palabras de Alberto Fernández sonaron fuerte en sus oídos. Y aparte, yo me imagino, por el modo de ser de ella, que también debe pensar, se termina este gobierno, yo me quedo con todos los juicios encima, todas las demandas, las posibilidades de las sentencias, y Alberto Fernández se retira como expresidente y no tiene una sola demanda, una sola denuncia. Y encima le dice esto a los empresarios. No me cierra. Es fuerte, es fuerte, insisto, viendo la debilidad en la que está Alberto Fernández y en medio de un acuerdo y una paz muy precaria, de alguna manera, puesto en la persona de Sergio Massa, que necesita gestionar el acuerdo con el fondo, que Cristina no salga a cruzarlo y que Alberto Fernández no haga ruido y no asuce todavía más esta interna.